Vamos, empezamos. Vamos, empezamos, amigos, por favor. Ahora sí, tráiganse una silla, papel y lápiz, por favor. Silla, papel y lápiz. Por favor. En círculo, silla, papel y lápiz. 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 Vamos a agarrar más Sí, ya podemos olvidar Un espacio suficientemente codo Para que con el otro Este es de la serie 2 de Tron Sí, que la grabaron aquí Levanten a uno, ¿quién no ha visto Juego de Tronos? ¿Quién no sabe de Cristo? Pensé que venía a España Y dije, esta actividad va a quedar más en el pelo Vamos a empezar la segunda parte del taller Entonces, como primer ejercicio de calentamiento Como primer ejercicio de calentamiento Yo voy a decir una palabra Y ustedes van a decir lo primero que se les venga a la mente Sí Por ejemplo, libreta Letras Escribir Texto Blasas Ánimo Boric Tinta Bien Voy a decir otra cosa Y ustedes van a decir algo que se les venga a la mente con eso Manzana Salud Salud Roja Líquido Escenario Escenario Disfrute Luz Emoción Arte Tensión Emoción y respeto 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 Esos Acción Papá 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 Padre Papá Padre Padre ¿Papá o papá? ¿Papá o papá o papá o papá o papá? ¿Papá o papá o papá o papá? ¿Papá o papá o papá o papá o papá? ¿Qué son de ellos? Karim Amados ¿Tú? Hermanos Abuelos ¿Recuerdas? ¿Un padre? ¿Restefa? ¿Restefa? ¿No lo comentó? ¿No lo comentó? ¿Recuerdas? ¿No está aquí? Vayan recordando todas estas palabras que dijeron con todo lo que di para la última ronda, visabuelos ¿Qué es? ¿Un poco con la tinta? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Cuánto pasamos? ¿Cuánto pasamos? ¿Nada? ¿Otro? ¿Pasamos? ¿Cuánto pasamos? ¿Cuánto pasamos? Pero sí, por ejemplo, cuando dije papá o mamá Pero no es el papá también Exactamente Pero nosotros hemos dicho Exactamente ¿O lo de todo? No, 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 lo tuyo O sea, cuando oigo papá Esto Cuando oigo mamá Esto Cuando dijeron familia Esto Cuando dije abuelos, cuando dije bisabuelos. Bien, ¿por qué les preguntaba lo de Juego de Tronos? Los que lo ven saben que hay casas ahí, cada casa tiene su lema. Nuestra familia es una micro sociedad que también tiene su lema, tal vez ustedes no lo saben. Entonces les voy a pedir que en una hoja en blanco, tal vez en un espacio más grande, que se pongan como una especie de escudo, de escudo hereditario, así como una línea así y una U. Exactamente, y lo dividen en cuatro. Mientras ustedes dibujan eso, nosotros llegamos al mundo formateados. Tenemos la capacidad de aprender cualquier idioma, tenemos la capacidad de aprender cualquier conducta. Venimos, no tenemos nacionalidad, no tenemos nombre, no tenemos apellido, ¿qué pasa? Llegamos y nos acoge una familia. Lo primero que hace una familia, antes de que salgamos del vientre de la madre, o bueno, ahora porque ya están las ecografías y todo eso, nos ponen un nombre. Un nombre que nosotros aceptamos sin decir nada. Cuando yo acepto algo y no lo trago, es algo que en psicoterapia llamamos introyecto. Es algo que yo me creí, que no discutí, es algo que yo comí y no mastiqué, no me lo pasé. En la parte de su escudo izquierda de arriba, pongan su nombre, el primero, si tienen dos, el segundo va a ir a la derecha. Lo pongo en el primero, recuerden que es en cuatro, entonces es Buda. Ahora escriban, ¿qué les provoca ver su nombre ahí? ¿Qué me provoca llamarme Eduardo? ¿Qué significa para mí llamarme Eduardo? Entonces, Pongo Eduardo, Pocas palabras, no muchas. Pero va todo a la derecha. No, ahí, de que llene todo ese cuadro. Vale, vale, vale. ¿Cuál es la historia de ese nombre? ¿Quién me lo puso? ¿Ese nombre también? O sea, eso sería una palabra de Eduardo, me provoca, ahí me encanta mi nombre, Eduardo. Me lo pusieron porque mi mamá se llama Eduardo. O al menos así me lo puso. Muy breve, muy conciso. Acuérdense que es un escudo hereditario y no tiene mayor información. En el cuadro de abajo, perdón, en el cuadro de la derecha, su segundo nombre. Si no tienen, déjenlo vacío. Y complementen el cuadro de la derecha, si no tienen segundo nombre, pues no sé, pónganle un dibujito ahí que los represente a usted. No sé, no sé, si me gustan los gatos, pues pongo un gato, si me gustan los mazanas, no sé, pongan algo proyectivo. Incluso si tienen dos nombres, pongan algo que los represente. A mí me gusta el pingüino. ¿Es uno de la derecha, no? Sí, en el de la derecha o en el segundo. Si ya si tiene nombre, el segundo nombre, si tiene segundo nombre, igual pongan el de la derecha. ¿Algún lo represente? Sí, algún objeto, un esquema que nos represente. Sí. ¿A mí no lo representa nosotros? Exactamente, sí. Yo pondría un pingüino. Gracias. Ok, en la parte izquierda, en la de abajo, pongan su apellido. Y lo mismo. ¿Qué me hace sentir? ¿Qué implica ser Juárez? ¿Primer apellido? Primer apellido. Si en mi caso es Juárez. Entonces, ¿qué implica ser Juárez? ¿Qué implica ser un nombre Juárez? Y en el otro, su otro apellido. ¿Qué implica ser López? En el caso de que no tenga el segundo apellido, pongan otro dibujito. Los que no tienen segundo nombre y pusieron algo con el que se identifiquen, pongan ¿por qué? Si yo me identifico con el pingüino, es porque yo considero que es un animal muy elegante y porque es fiel, al menos el malo. Todos los ovíparos son monogamos. Me gusta el pincuino porque es simpático, chiquito, chiquito. Abajo de ese, si no es un animal, pongan un color, un objeto, un país. Y cuando terminen, levanten la mano. Como primera vez en la izquierda, exactamente es nuestro nombre y después no lo que... ¿Cómo dice ese nombre? ¿O como una cuadra de nombre? Sí, pero primero es que te haces sentir así. ¿Cómo te apellidas? Toma. ¿Cómo? ¿Cómo te apellidas? Plaus. Plaus. Cuando digo plaus, ¿qué te viene a la mente? Bueno, sí, vale. Ahí está, ahí lo escribes y después... ¿Qué significa ser un plaus? ¿Qué significa ser un plaus hombre? ¿Qué significa ser un plaus hombre a tu edad? Autoridad. Está escrito, está escrito. Ah, ok. Está escrito. Entonces, como les digo, nosotros venimos como smartphones, teléfonos inteligentes, sin ninguna aplicación. Cuando llegamos a familia, entonces la familia nos pone la primera aplicación, que es el nombre. ¿No les ha pasado que a veces están en el súper y escuchan su nombre? Aunque no sea para ustedes y les viene un... Eduardo, es un instinto casi animal. Bueno, animal. Es un perrito, le hablas y responde. En algunos casos hay un segundo nombre. Que casi, casi viene a ser porque papá y mamá no se pusieron de acuerdo. Después hay un apellido. Casi siempre el primero es de papá. Eso implica algo. La familia de papá era de una manera. Y obviamente papá trató de decir, o hacer, de alguna manera hay un juego de poder entre papá y mamá por qué cultura se va a imponer. Después está el nombre de mamá. El apellido de mamá. Entonces, ¿qué implicaría ser un López? Para los López, ¿qué implicaría ser un hombre de 33 años? Todas estas son cosas que nosotros no nos pusimos a pensar cuando fuimos niños. Simplemente llegaron y no nos pusimos a pensar. Después, de casa, uno de los primeros introyectos también que tenemos es la escuela. Entonces, ya debajo de su escudo, pongan la experiencia más significativa que tuvieron en la escuela primaria. ¿Para bien o para mamá? La más significativa. ¿Dentro de la escuela? Dentro de la escuela. Dentro de la escuela. Dentro de la escuela, a mí me gustaba poner a mis amigos así y hablarles de mis cosas. ¿Dentro de la pared? No, abajo. En la escuela, mi recuerdo importante era este. No sé cómo es el sistema educativo aquí. ¿Estos ahí secundario? Sí. ¿A los cuantos? ¿Son seis años de primaria igual o cuantos de primaria? ¿De seis a doce? Ya, a los tres años pasan la secundaria. Ok, el segundo introyecto grande es también cuando empiezo a salir el vello público, empiezo a eyacular, empieza la menstruación, la regla. Entonces, ahí es la segunda etapa, la adolescencia. ¿Alguna anécdota significativa de la adolescencia? ¿Pero de la escuela? También en la escuela. Ahí, ahí pasamos la mitad de nuestra vida, en el descuerto. Sí. Ya sé. Son introyectos, son cosas que no las tragamos. ¿Y qué pasa cuando no masticamos bien algo? Hay mal. Hay que masticarlo. Muchas cosas pueden haber caído mal si también. Sí, es un mecanismo de defensa, olvidarlo, porque duele demasiado. ¿Poner ahora no? Sí. Sin embargo, si es demasiado para ustedes, entonces no lo pongan, simplemente, y hay algo que trabaja. ¿Por qué? ¿Poner cómo? ¿Por qué? Y ahora, con la educación musical empezó, ya sea, en la primaria o en la secundaria, pero vamos a ponerla ahí, después de la secundaria. Entonces pongan un recuerdo poderoso que tengan de la música, cuando empezaron la música. Con la música, ¿no? Con la música, sí. Cuando empezamos. Sí, yo sé que pudo haber sido entre la primaria y la secundaria, pero un recuerdo poderoso que tengan cuando empezaron a estudiar música. ¿Te lo hago si no me cabe con dinero detrás? Sí, sí. No estaría mal que después lo... Este ejercicio lo hago en muchos lugares. Y ahora que fui a Madrid me impresionó eso de tener los llaveros con los apellidos, con lo que significa y todo eso. Compré un montón. No fui a una tienda de mayoreo. Pasé todo el día buscándola. Ojalá pudieran hacer su llaveros. Obviamente nada de lo que están escribiendo es de ustedes. Nada más que. Ok, después de la experiencia musical, pongan una experiencia de la vida adulta. Adulta quiere decir de los 20 a los 22 años. Una experiencia que los haya marcado fuertemente. Y levanten la mano cuando acabe. Sí, ¿no? ¿Esto último es relacionado con la música también? Puede ser. Si es relacionado con la música, bueno, puede ser. Puede ser o no. Sí, puede ser o no. Algo que te marcó mucho. Si te marcó mucho la música. ¿Y lo de la experiencia musical, qué era? ¿Cuándo empezaste? ¿Cuándo empezaste? Y dije, mamá, 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 tengo una nueva composición para ti. Y yo, con cierto Chekowski, se me quedó de oreo. Es una experiencia fuerte. Ok, bien Esto que estamos haciendo se llama mapa de introyectos Esto es algo que nosotros Tomamos Y que A menos que, bueno, hayan llevado terapia No lo hemos trabajado Ahora, con todo esto que tienen De ahí Armen su frase ¿Cuál sería la frase de su casa? ¿Cuál sería la frase de su casa? Winter is coming Pero con todo lo que hay Exactamente, debe haber Los cuares son chingones Chingones quiere decir, bueno En lo que hacemos Y hay otra que se me ocurre Que la devaluación es buena Se viene la devaluación Entonces hay que ahorrar Imaginen aquí gastando en deudos Rápido, espontáneo Solo vean eso que está ahí Veanlo como si fuera de alguien más Así de, bueno Se llama Eduardo Carlos Eduardo se llama como su mamá Carlos se llama como el novio de su mamá Los cuares son trabajadores Los cuares no se hablan entre su familia Ok, los cuares son chingones No existe esta palabra aquí ¿Cómo sería aquí chingón? ¿Cómo sería aquí chingón? Si alguien muy bueno Chingón Es como puñetero, ¿no? Muy bueno Ah, muy bueno Cuando tengan su frase Entonces levantan la mano A eso que ves Todo eso que ves en una frase Ayudar a los demás Ser caritativo No perder el juicio Hacer lo correcto Sería más estático No perdíles de quien eres Estoy feliz No importa lo que pase 30 segunditos más Verac Click Voy a pegar кино 3 2 3 2 3 4 3 3 4 Gracias. 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 tan más poderoso de ahí, de todo lo que escribieron. Hacer las cosas tal y como te dictan en el colegio. Ok, subraya. ¿Quién más quiere compartir? Exactamente, sí, ¿qué de toda esa información dices? Diablos, esto es. Sigue luchando también, pero vamos a ver, tanto lo hace. Ok. Bien. ¿Quién más? Y donde los subrayaron pongan la edad que tenían cuando pasó eso. Ahora vamos a pulirla, porque casi siempre es una frase un poco más chica. Les voy a contar mi experiencia, una positiva porque es la que más me viene a la mente. En la secundaria me empezó a cambiar la voz. Sí, la voz un poquito así. Entonces cuando empezaron, se me empezó a cambiar la voz y me empezó a regresar la voz. Las chicas se me acercaban porque querían oír, me contestaba mi voz. Ahora en vez de sacarme selfies, mando notas de voz. Yo aprendí con esa experiencia que mi voz es mi voz. Gracias.